No consideramos que la idea de permanente o estable tenga nada que ver con un edificio de hormigón o una carretera de cemento. Con esa idea queremos expresar unas adaptaciones ininterrumpidas, como las que tienen lugar cuando nos movemos en una bicicleta. Expresamos la idea de una estabilidad dinámica. Aquí podemos aprender cientos de miles, millones de cosas. No es como tratar de atornillar unas piezas en una máquina o cablear un circuito. Aquí confiamos que los hongos realicen su trabajo, hagan las conexiones. Pero si perdemos el bosque hemos perdido a nuestros maestros. El hombre debe considerar la selva y el bosque como el sistema educacional más grande que poseemos en el planeta. Podemos hacer desaparecer todas las universidades y no habremos perdido nada. Pero si perdemos el bosque, hemos perdido todo. Todos los reyes y sistemas políticos que conozco han convertido las naciones enteras en un desierto. Y las cosas de las cuales se muestran más orgullosos, las ciudades, canales, sistemas de regadío, etc. son los elementos que han destruido sus cultivos. Y no se ha cambiado. Si el hombre no recupera y construye sus propios jardines y se sienta en su propio paraíso, terminaremos todos y el mundo entero reducidos a polvo.